Hoy en el Evangelio llegan a preguntarle a Jesús, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Vaya, primera vez que los fariseos están de acuerdo con Él, primera vez que no le rebaten la respuesta, primera vez que Jesús no les responde de una forma en que ellos se escandalicen, porque ahí sí que estamos de acuerdo, que de lo que se trata es de amar. Pero pues qué fácil es decirlo, otra cosa es hacerlo, otra cosa es ver qué es lo que entendemos cada quien por amar, otra cosa es saber amar pero al estilo de Jesús para que sea un amor auténticamente cristiano. Este mandamiento sí, tan simple de pronunciar pero tan difícil de aplicar, ¿cómo es que lo debemos llevar en nuestro día a día? Bueno, pues aquí algunas ideas de cómo podemos conscientemente, porque sí, el cumplir este mandamiento es una gracia del Espíritu Santo, pero de chiripa no nos sale. Tenemos que ser conscientes para poner nuestra partecita en ese esfuerzo para que el Espíritu Santo nos ayude a que nuestro amor sea realmente cristiano. En cuanto al amor a Dios, ¿cómo podemos manifestar ese amor a Dios sobre todas las cosas? Entonces, primero, exprésate con profundo respeto hacia Dios y todo lo que tenga que ver con Él. En tu vocabulario, así como al hablar una persona educada siempre dice por favor y gracias para todo, así un creyente siempre dice para todo, si Dios quiere y gracias a Dios. Que te parezca lo más normal decirlo. Lo que amamos se nota en el tiempo que le dedicamos. Busca diariamente tu tiempo para dedicarle a Dios, tu tiempo para la oración, pero también a lo largo del día busca momentos en que eleves hacia Él un pensamiento, una oración pequeñita, una acción de gracias, algo con lo que puedas estar en constante contacto con el Señor. Señor, asegura sobre todas las cosas tu misa del domingo. Demuestra ahí donde está tu prioridad y que ningún paseo, ninguna visita, ninguna fiesta, ningún descanso puedan ser una excusa para faltar a tu misa dominical. Pero, además, no le regatíes a la misa entre semana. Ya sé que no obliga, pero tú ya estás más allá de eso de que tengas que ir porque obliga. Irás espontáneamente más de alguna vez o incluso te harás el hábito, así como hay gente que tiene el hábito de salirse a caminar todos los días, quien va a misa todos los días solo por gusto, solo por necesidad, solo por alimento de su espíritu. Los domingos, sí, por deber y por amor. Entre semana, solo por amor. Ama a la Virgen María, conoce y admira a los santos y encomiéndate a ellos y hacia los consagrados, Dios, pues muestra veneración a pesar de sus defectos humanos, pero por lo que son, por lo que representan. Ten en un lugar muy digno de tu casa la Sagrada Biblia y pon alguna imagen sagrada que trates con profundo respeto y amor. Para ti, rezar el rosario, visitar el Santísimo y confesarte han de ser cosas que hagas con frecuencia, no cosas que hagas rarísimas veces en tu vida. Acepta sin quejarte esos pequeños sacrificios involuntarios, como que hace calor, como que hay, que lugar tan incómodo, como que hay, ya tengo sueño, como que hay, que larga la plática y ya me enfadé. El hecho de que puedas mantener el buen ánimo en esas situaciones, ofreciéndolas por amor a Dios, ya es una excelente penitencia, más otras penitencias pequeñas que uno puede buscar. No digo que te pongas piedras en el zapato o que te azotes tú solo. El hecho de privarte de un antojito que te da, pero no, no lo haré por amor a Dios porque hoy es viernes o simplemente ya, no voy a comer de más aunque podría, aunque todavía tengo el huequito, me voy a levantar inmediatamente de la cama, aunque todavía tengo sueño. Esas pequeñas cosas, eso que se llama hacer ascesis, esos pequeños esfuerzos ofrecidos por amor a Dios, eso van incrementando nuestra fortaleza espiritual. Claro, también el apoyar las obras de Dios económicamente, con tu diezmo, que no lo veas como un cobro, como algo obligatorio. Tú dalo porque sabes que has de consagrar esa parte de lo que Dios te da para las obras de Dios, o bien con tu trabajo, bien con tu tiempo, bien poniendo al servicio tus cualidades para las obras de Dios. Bueno, y en cuanto al amor al prójimo, ¿cómo concretamos ideas concretas de amor al prójimo? Mira, empieza por ser amable con toda la gente, especialmente con aquellos que pueden verse más tentados a no sentirse importantes ni valiosos. Trátalos de manera que se sientan valiosos, importantes y queridos. Trátalos de manera que se sientan valiosos, detalles como saberte el nombre de las personas y llamarlas por su nombre, el investigar su fecha de cumpleaños y felicitarlos, conocer sus gustos y complacerlos. Por supuesto, ser considerado, en otras palabras, no ser cretino. Oye, pues no hagas esperar a la gente, sé puntual, no te estaciones ahí donde estorbes a alguien más, estaciónate de modo que permitas a otros estacionarse también, no molestes con tu ruido, con tu volumen, con tu plática, con el tono de tu teléfono cuando otros necesitan silencio. No te acabes tú solo algo que los demás también necesitan. Cuida tus buenos modales. Sé considerado hasta con tu propio olor. Ponte desodorante, lávate la boca, no dejes algo que otro va a tener que limpiar o que recoger. Sé considerado. Por ahí comienza el amor. Cuando tengas que corregir, hazlo en privado. Y cuidando tus palabras, cuidando tu tono, cuidando no hacer sentir a la persona humillada o despreciada. Pero también felicita en público. También reconoce cuando hacen bien las cosas. También elogia así como corriges. Da regalos. Regalos que manifiesten tu aprecio. Regala cosas útiles. Pero cuidado con dar regalos muy onerosos que abrumen a las personas y que tengan la oculta intención de hacerlas sentir comprometidas contigo. De hacerles sentir que te tienen que corresponder o de que ahora ya no te pueden negar nada. Cuidado con esos regalos excesivos que comprometen. Pero recuerda que el mejor regalo que puedes dar es tu tiempo, es tu presencia, es el estar allí en los momentos importantes y sobre todo en los momentos difíciles. Perdona. Perdona las ofensas. Y sobre todo, una vez que perdonaste, no lo estés echando en cara a cada rato. Si perdonaste, perdona de adeberas. Y ayuda a que las personas puedan hacer algo que es importante para ellas, aunque no sea algo importante para ti. Tal vez eso a ti no te gusta o a ti no te importa. Bueno, pero a aquella persona sí. Ayúdale a que pueda hacerlo. Es una manera de amar. Y a quien veas en apuros y tengas manera de ayudar, ayúdale. Y sobre todo tratándose de familia o de personas de veras necesitadas, préstales pero sin esperar que te paguen. Dales lo que estés dispuesto a perder. Sobre todo a quien sabes que no podrá pagarte. Y en cuanto al amor a ti mismo y uno mismo, ¿a dónde queda? Ah, por supuesto, se trata de amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, no en lugar de a ti mismo. Por eso, cuida tu salud, tu salud física, haciendo ejercicio, comiendo bien, tu salud mental, tu salud espiritual, y que en eso no te pese invertirle. Ya sé que algunos serán tan abnegados que no ven por sí mismos por cuidar de otros, pero aunque sea piensa, si tú no cuidas bien de ti mismo, ¿quién va a cuidar de los otros? El chiste es que sepas cuidar de tu cuerpo sin llegar a ser vanidoso, que te valores a ti mismo sin llegar a ser soberbio, y que veas por tus propias necesidades sin llegar a ser egoísta. Reconoce tu derecho a equivocarte, no te castigues tanto cuando cometas un error, solo discúlpate, aprende y sigue adelante. También has de reconocer tus límites y aprender sanamente a decir que no. El amor al prójimo lleva a ser generosos y saber decir sí, pero debes encontrar ese equilibrio de también saber decir no, cuando ya encuentras tus propios límites o cuando debes ponerte a ti primero. No seas cruel contigo mismo, pero tampoco seas excesivamente complaciente, porque si te das todos los antojos, si no te exiges nada, si te consideras demasiado porque, ay, estoy cansado, ay, es que me lo merezco, ay, es que tengo el antojo, ay, es que, pues sí, pero si te das todos los antojos y eres tan, tan complaciente, eso acarrea debilidad de carácter. Mejor exígete. No seas cruel, pero sí exigente. Órale, con todo y sueño, pero levántese temprano. Órale, ya, ya fue suficiente, ya no coma de más. Órale, prívese de ese antojito, no lo necesita. Sí tiene ganas, pero no lo necesita. Tiene metas mejores. Entonces, estudia, aunque no tengas ganas y no vas a esa fiesta. Tienes que entrenar o tienes este compromiso. Levántate, entrena, estudia, trabaja duro. Exígete, porque eso es amor por ti mismo, porque estás construyendo para tu propio bien. Sí es importante que quieras a los demás y que disfrutes de su compañía, pero también es muy importante que te quieras tanto a ti mismo, que disfrutes de tu soledad, que no te aterre estar solo, que también te sientas a gusto contigo mismo. Y sobre todo que entiendas que tu valor no está en lo que los demás opinen de ti o que tengas que ser mejor que otros para ser valioso. Y sobre todo, tu valor está en ser precisamente tú, en que eres único y sobre todo en que eres hijo amado de Dios y que constantemente estés recordando que Dios te ama, que antes de que tú le hayas amado a Él, Él te ha amado primero. Bueno, estas fueron solo algunas ideas. Tú sabes en tu propia situación en qué maneras simples puedes amar a Dios, al prójimo y a ti mismo y saber que en eso consiste la vida cristiana. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.